buenas tardes buenos días somos noches todo depende de momento en este vídeo bueno ok en el vídeo ayer subí una explicación de mandos arcades y hoy veníamos a explicar un mandos en este caso controles de pc bien con controles más los más comunes que tenemos en una consola o en este caso una pc bien en este caso en el de ayer caso ayer explicábamos que existían en para arcades tenemos dos sistemas uno que sería con pulsadores básicamente o sea utilizando pulsadores y otro que sería utilizando microswitch bien en pc o sea en los mandos vamos a encontrar algo parecido bien si vamos al caso una un mando de este tipo por ejemplo este mando digamos transformar este mando utiliza micro pulsadores nos fijamos vamos a ver en completo completo eso de ahí ese punto negro que viene ahí es un microswitch básicamente bien su microswitch bien que sería como los cherry básicamente y este otro mando estos otros tipos mando por lo general utilizan utilizan un sistema como los teclados de membrana que a fin y a cabo es un pulsador no es un microswitch con las cosas diferentes pero más allá de eso vamos vamos a ver que existen dentro de los mandos tenemos varios varios temas de usabilidad también bien digamos la forma este es el mando típico de xbox bien a nivel de este día por lo menos el mando típico de xbox esto es un mando de 360 el mando de boku van cambia un poquito pero no no tanto bien y este es un mando si vamos al caso en usabilidad bien en agarre es mucho más parecido a un mando de playstation por ejemplo el sony bien aunque como vemos también particularmente esto tiene otras características que no tiene un mando de sony bien como por ejemplo los cuernos que los cuernos estén para afuera bien en este caso los mandos de de playstation por lo general los cuernos van hacia adentro bien o van o rectos van hacia o sea van hacia adentro de caso los cuernos están hacia afuera como en el como en el caso de el mando de xbox bien pero si vamos al caso este mando de xbox si se parece muchísimo mando por ejemplo de de gamecube o mando de 64 si vamos al caso bien pero hay particularmente lo que yo quería mostrarles es que existen 22 temas básicamente que serían lo que tiene que ver con las botoneras y lo que tiene que ver con los mandos o sea lo que tiene que ver con los ejes básicamente bien vamos a empezar con este aquí estos mandos salido sigamos al caso esto sería un mando similar un mando de playstation bien tenemos las dos los dos analógicos los dos dos analógicos después teníamos no el dipa bien en este caso como vemos el dipa está partido o sea son cuatro son cuatro botones que para hacer las diagonales digamos que tocar esto ya no acción a de banal tengo tocar estos dos botones básicamente todos los botones al mismo tiempo para hacer una diagonal si quiero ser otra diagonal tengo apretar estos dos bien esto sería a ti particularmente es como se hace básicamente en playstation bien y es por aquí donde tendríamos de estos otros son las cuatro botones aquí tenemos son los cuatro botones los cuatro botones normales bien habría un segundo un tercer estilo que a día de hoy ya está acá y se cayó en ese uso que sería el de sega bien que su momento sega tenía en vez de tener cuatro botones aquí teníamos seis bien por ser particularmente es que los mandos de sega son digamos de caso los mejores mandos para jugar los mandos de este tipo mando cableado o sea mando de consola los mejores para jugar juegos de lucha son los de sega porque lo desea tenemos cuatro botones tenemos los cuatro botones normales y tenemos dos botones más extra bien lo que serían el r1 y el l1 básicamente estos de aquí estos dos de aquí arriba en un mando de sega nosotros los tendríamos aquí al lado a continuación básicamente bien por eso que particularmente si vamos al caso el mando de sega el mando los mandos de sega eran los más parecidos a un mando arcade básicamente pues tenías tenías la cruceta que la cruceta era muy parecida a ésta el d-pad que tenía sea muy parecido a éste que también era así con diagonales si nos fijamos yo hago fuerza hacia abajo y el botón tiende a ser una diagonal a no ser que yo puntualmente a presión exactamente sobre el medio bien yo tengo hacer presión exactamente sobre el medio para que vayas exactamente para abajo pero si yo hago presión un poquito hacia hacia el costado va a intentar hacer una diagonal el mando va a intentar hacer una diagonal bien este tipo de crucetas para juegos de lucha por ejemplo es muy bueno básicamente por el hecho de que hace la diagonal de forma automática prácticamente como ven yo toco aquí y ahí está haciendo en este caso está tocando a tracción diagonal a diferencia de este otro botón sea que yo para ser una diagonal te voy a apretar los dos botones básicamente bien este por esto esto particularmente por esto para mí esto es un híbrido este mando es un híbrido tiene la cruceta similar a la de una cosa está igual a la de sega bien y tiene la configuración de motores muy parecida a la de nintendo básicamente bien en su momento nintendo 64 y después gamecube bien a día de hoy los mandos de de nintendo hay ido por otros lados al sean ramificados por otros lados pero si nos fijamos por ejemplo el mando pero de tanto de la wii como la wii o incluso de la de la nintendo switch son bastante parecidos a esto básicamente porque ya le digo este diseño está sacado de eso está sacado de es la evolución de un mando de genki básicamente bien pero bueno más allá de la de este caso de que en este caso tenemos los dos aquí tenemos los dos los dos analógicos aquí abajo y esto y esto de aquí arriba podríamos serlo como una direccionar para caminar básicamente bien ok eso sería esta sería la principal diferencia después aquí lo que tenemos es que tenemos esto de aquí es para mover rotar la cámara y está aquí es para caminar pero cuál es la lógica de esta configuración de botones es que yo tengo con él me muevo con el movimiento luego con exactamente enfrente a los botones bien pues yo lo agarro así si ustedes ven yo agarro así como acá y tengo exactamente enfrente exactamente enfrente de donde yo tengo el movimiento tengo los botones los cuatro botones principales bien en cambio en este otro tipo de mando yo tengo que tener tengo aquí el botón aquí tengo el analógico y aquí tengo los botones lo cual es un poco más incómodo pero son a ver no es para mí por lo menos es incómodo no o sea en este caso yo en este tipo de juego por en este tipo de mando yo tendría que por una cuestión de costumbre por una cuestión de mecánica o en este caso de de mecanizar movimientos yo tendría que moverme con este con esta parte de aquí con el dipad y tendría que caminar con estos pero no es lo mismo no es lo mismo hacer una diagonal o en este caso caminar con una con cuatro puntos diferentes que con un dipad de este tipo un dipad de este tipo que es un dipad que hace diagonales en base a la presión básicamente bien son estilos diferentes otra cosa particularmente que también suelen tener bastante diferentes mandos de xbox con respecto mando de play bien que son también diferentes en la usualidad es los gatillos bien en este caso los el l1 y el r1 particularmente yo vi por ejemplo una persona que estaba diciendo que un mando un mando en particular no voy a decir cuál tenía que estos botones eran horribles no estaban buenos bien y vamos a ver un detalle este mando particularmente si nos fijamos tiene los botones este mando si vamos al caso es una especie de imitación de mala calidad pero una limitación al fin de un mando de playstation 3 con los cuernos cambiaron en música me enfocaron los cuernos personas igual en depresión 3 por lo que si se fijan no tiene gatillos acá abajo con sus botones igualmente igual que el mando de play perdón mando de play 2 bien por hecho de hecho este mando compatible para extension 2 y para pc bien aquí tengo el sensor y sensores igual como vemos los botones si fijamos vamos a ver en el caso quiero mostrarles el botón yo lo presiono sobre el medio si escuchan hace una presión pero yo tengo que presionarlo sobre el medio la presión sobre el medio del botón en cambio en un mando de mando de este tipo mando tipo xbox lo que yo hago particularmente es que la presión se hace sobre la punta si se fijan si se fijan el botón está fijo desde esta punta está fijo y yo hago presión sobre la punta bien o sea son diferentes formas de hacer lo mismo esto es una pulsación en el medio aunque yo lo podría hacer en la punta también pero es en el medio básicamente y en este caso yo hago una pulsación en el medio el recorrido no es el mismo bien este es este tipo de sistemas está más pensado para ser usado esta forma bien son de los diferentes entonces detalles la persona en este caso la persona que dijo o sea que la hay personas que la persona que dijo básicamente que los botones de este tipo son horribles o que son de mala calidad no no es una cuestión de que sean horribles que se ve más calidad es una cuestión de que es una usabilidad diferente a la que tú estás pensado acostumbrado si lo fijamos vamos a ver cómo esto está abierto vemos está abierto vamos a ver ahí mostrar el microswitch en este en este sistema el microswitch está sobre la punta bien ahí el microswitch está ahí en ese lugar entonces cuando yo hago presión está o sea en este caso cuando yo hago presión tengo que presionar el botón acá y la presión se hace sobre la punta del microswitch en cambio en este sistema en este sistema donde yo hago presión sobre el medio básicamente el microswitch está exactamente en el medio el microswitch en este caso estaría acá en el centro del botón bien son diferentes formas de hacer lo mismo básicamente entonces es como que ok no es que este sistema sea malo no es que este sistema sea malo y esto sea bueno sino que son diferentes formas de hacer lo mismo una en uno en un sistema el botón va en el medio el botón está suposición sobre el medio y en otro sistema el botón está sobre él sobre la sobre una punta por eso particularmente yo digo este en este mando yo tengo que hacer la presión tengo hacer sobre sobre la punta básicamente bien en este o sea en este mando en este tipo de mandos lo ideal sería hacer esto lo mismo que podemos hacer con el gatillo y en el gatillo en este caso el gatillo yo tendría que hacer la presión tendría que hacer sobre la punta sobre la parte de abajo no sobre el medio bien si yo en este caso yo pusiera el botón en medio no haría nada básicamente el recorrido es más corto y esto es lo que yo particularmente lo yo quería mostrarles es que las diferentes mandos tienen diferentes configuraciones o sea los diferentes mandos tienen diferentes usabilidades y una persona que está acostumbrada a utilizar este tipo de mandos un tipo un mando más similar a un mando de con una usabilidad similar a sony bien va a agarrar un mando de estos y le va a complicar mucho bien porque es una usabilidad diferente lo mismo que yo decía particularmente el otro día acerca de él en el otro vídeo que yo les contaba de el sistema americano versus el sistema japonés el sistema americano que son el sistema tipo sangua bien tenemos tenemos botones como esto sería como estos bien esto sería japonés bien esto sería este sistema sería japonés que es con pulsadores y en este caso con las diagonales en este caso se hacen o sea parte sería pulsaciones bien con pulsadores bien y el sistema japón el sistema americano si llegamos al caso sería esto sería este otro aquí que es con microswitch los microswitch no es lo mismo no es lo mismo microswitch que un pulsador bien cuál de los dos es mejor van gustos personales porque salió son dos cosas diferentes es como decirme que es mejor un auto que que es mejor un auto con a ver como a ver qué para el mismo que hago que es mejor una naranja o una mandarina los dos son las dos son frutas de los son cítricos pero cada uno tiene sus características una es dulce la dos son una es más la la naranja o sea los gustos parecidos pero la cáscara de una es diferente de la otra bien no puede decir no a ver es una cuestión de gustos al fin y acabo pero no es que la naranja sea mejor que la mandarina son cosas diferentes una cosa otra cosa sería que tú me dijeras tengo dos variantes de la misma banda de un variante de naranja dos variantes de mandarina y eso sí allí podríamos hacer una comparación pero no puedes comparar una mandarina con la naranja por lo menos no puedo convertirlo en forma en este caso de forma objetiva sin llegar a la parte de los gustos los gustos personales de que te guste que una sea un poquito más asia otro sea un vino menos asia bien no la comparativa en este caso no sé eso puede ser una comparativa justa son al fin y al cabo son dos sistemas diferentes y es una cuestión de acostumbrarse a un sistema oa el otro en mi caso particularmente yo me siento mucho más cómodo con este sistema yo me siento mucho más cómodo con este sistema pero últimamente estoy utilizando este otro este mando me traje en mi casa el otro día es un mando inalámbrico me traje hace unas dos semanas una cosa así y estoy utilizando este mando bien y a día de hoy para algunos juegos determinados para algunos tipos de juegos me siento más cómodo jugando con este juego con este mando bien aunque debo reconocer que como yo veo hace mucho tiempo que utilizo este sistema algunas cosas todavía me cuesta bien por ejemplo también yo pienso que depende del juego yo estoy jugando recién evil por ejemplo con este mando y para mí jugar con este mando a recién evil bien es más cómodo que jugar con este porque por las putas diagonales porque el movimiento en este caso en recién evil 0 en recién en el 1 el movimiento del personaje es por la o sea el movimiento del personaje es mucho más fluido si lo hacemos en base a líneas rectas y no en base a diagonal bien por lo tanto a mí es un tema más cómodo este que este bien se recuerdan particularmente el controlador de personaje en este caso de recién evil el personaje el controlador del personaje en va acorde va acorde a la cámara bien entonces si yo quiero ir hacia la cámara es mucho más fácil hacer una línea recta bien que hacer una diagonal bien es mucho más cómodo más práctico o por lo menos así me pasa a mí para hacer hacer una línea recta de zona diagonal entonces este sistema mucho más cómodo porque yo yo por al tocar un botón yo presiona hacia arriba el personaje va a caminar hacia arriba en cambio si yo en este en este mando yo camino hacia arriba en este mando tengo que estar viendo muy justito donde lo tengo donde de poner el dedo bien muy justito y seguramente el personaje haga una diagonal puede hacer una diagonal y en el caso de este juego por ejemplo puede hacer que esa diagonal puede hacer que me choque con la con la mesa o que si quiero esquivar a un enemigo bien sea más complicado bien entonces este sistema a mi manera para este para este tipo de juegos en este caso en el juego en el caso de recién evil es incómodo utilizar esta para la palanca bien usar la palanca usar el ipad es incómodo con este otro yo me siento mucho más cómodo bien por qué porque lo que yo decía en el caso de yo está jugando con este mando yo con el juego con este mando estoy caminando con esto aquí y aquí tengo los botones pero en el caso de recién evil yo tengo que caminar camino con esto camino con el tipo porque en recién evil esto aquí era para rotar el personaje en este caso en este caso en este juego con este yo roto el personaje básicamente es para esquivar no es para moverse en cambio en este de aquí yo me muevo con él con el ipad y enfrente tengo los botones de acción y para rotar el personaje tengo botón aquí abajo al fin a cabo la rotación es un caso puntuales bien son a ver la opción es teniendo ambas opciones o sea tú tienes la opción de tener un mando de playstation un formato playstation un formato en este caso un formato más parecido a xbox o más parecido en intentos en el caso si tener opción va a depender del juego que tú quieras jugar básicamente cuál elegir bien o si no si no tener opción de elegir básicamente lo que tendrías que hacer es probar cuál de los dos temas que queda más cómodo con cuál te sentís más cómodo bien detalles seguramente va a ser una cuestión lógica si tu primera consola fue una precisión de uno y segunda consola fue la precisión 2 entonces la consola buena no sé la presión 3 a día de hoy cuando tú te vayas a emprender un mando seguramente te vas a sentir más cómodo con este mando porque estás acostumbrado a utilizar este tipo de sistema bien este sistema viene del dual de la presión 1 básicamente el dual shock primer de shock salió para presión 1 básicamente también después saliendo shock dog 2 para venía con la peli 2 y el 2 shock 2 que venía con para el 2 shock que venía con la presión 3 y en el caso de la presión 4 también trae 2 shock bien en cambio si son tus son más pero nintendo básicamente instituto tu consola fueron siempre consola de intento como puede ser 24 nintendo game que un nintendo ni perdón de 64 nintendo en que o nintendo wii o también más consolas como xbox 360 o es la primera xbox la consola 360 y agua seguramente te va a sentir mucho más cómodo con este tipo de mandos porque porque tú a que te adaptaste a este sistema bien una persona que está contombrada a este sistema este otro sistema le va a costar mucho más bien espero que se ha entendido ahora si nos vemos la próxima hasta luego hasta luego